Control, control. Están por ahí. Hoy, un día como hoy, Día de la Hispanidad, criticando muchas cosas acerca de este día. Y la verdad es que a mí, como ciudadano, tengo una preocupación más importante que todas las demás y tiene relación con los esports y con ser español. ¿Aparece en el escenario de Overwatch de Gibraltar una bandera española? Porque eso es lo más importante. ¿Aparece en Gibraltar una bandera española? ¿Sí o no? Muy buenas a todos, amantes de lo electrónico. Y bienvenidos a eSport Maníacos, el programita de eSports. Que no ha abierto todavía sus cajas de Overwatch por miedo a que ahora que algunos aparecemos en Riot, aparezca. No, nada para ti. Y ya está. Hay algunas cajitas de algunas skins nuevas de Halloween Overwatch que son feas, feas, pero feas, feas, feas. Menos mal que para hoy tenemos invitados que son todo lo contrario a feos, como por ejemplo el señor Archilles. Archilles, ¿qué tal estás? Muy buenas a usted. Pues muy bien. Aquí un día un poco lluvioso aquí en Córdoba y se agradece el fresquito, la verdad. Así que contento, contento. ¿Cuánto tiempo habéis tardado en entender allí en Córdoba que eso era lluvia? No sé, ayer desde luego estamos todos un poco confusos, ¿no? Porque después de estar tantos meses sudando literalmente a cada hora, de repente que haga frío y llueva es como, bueno, se acaba el mundo, ¿sabes? Pero bueno, viene bien, viene bien, desde luego. Eso es lo que han estado haciendo los jefes de Dimegio, sudando. Señor Brutaker, ¿qué tal, compañero? No sé si es la primera vez que usas Discord, creo, así que estás muted. Te doy el briconsejo, desmuteate. Es que están aquí los nogatillos. Ahora, Brutaker, háblanos. Buenas. ¡Hombre, Brutaker! ¿Qué tal estás? Bueno, muy bien. Quiero que sepa, quiero que sepa todo el mundo que has venido de forma voluntaria en su práctica totalidad, ¿no? Bueno, yo tengo aquí un hombre encapuchado con una pistola apuntándome, pero sí. Pero lo ha enviado el pato. Sí, el pato. Eso ha sido el pato. Brutaker, ¿qué tal estás en este día de la hispanidad? ¿No has hecho ningún meme de esos...? No, bueno, me desperté hace una hora, dos, quizá, y bueno, lo típico. No tienes clase, pues muy bien, la verdad. Yo, si te hubieras despertado una hora más tarde, habría sido un buen español, español de verdad. Eso es así. Estoy viendo por aquí que el señor Team Brutaker, berenjeno, dice Team Brutaker. Luego veo BackdoorFC que se ha suscribido con Twitch Prime. ¿Qué he dicho? Se ha suscribido. Bueno, no pasa nada. Se ha suscrito con Twitch Prime y Playeral que se ha suscrito por segundo mes, gracias a los dos. Una persona más que se suscriba y sorteamos entre todos los suscriptores otro cofre. Ya sabéis que estamos en esta racha, en esta actividad, ¿no? Estamos robándole los Nvidia Dollars para doros todos estos cofres a vosotros, suscriptores. Pero mientras tanto, quería ir preguntando. Archilles, que tú que lo ves desde un punto de vista un poquito de fuera, ¿han intentado robarte muchos jugadores en este impas o qué? Sé sincero. Hombre. Voy a ser sincero porque ya que estamos aquí, pues bueno, vamos a intentar hablar lo máximo que se pueda. Si es cierto que ha habido equipos que han considerado a algunos de nuestros jugadores, pues bueno, dignos para su roster oficial, su roster principal. Pero no le ha sido posible el poder llevárselos. Ya confirmo que actualmente este viernes vamos a jugar con nuestro roster de siempre, como has estado hasta ahora. Y pues bueno, ya te confirmo que no hay ningún jugador de Never Back que haya salido. Que ya se os tiene que dar mal para no clasificaros a la SL Master de Madrid, que es a final de este mismo mes, en 15 días aproximadamente. Sí, tres amanillas aproximadamente. O sea que estás preparado, estás nervioso, porque es el, por así decirlo, el primer evento, bueno no, por así decirlo no, es el primer evento online. Bueno, primer evento al que tú, en el que tú aparecerías como coax. Desde luego, pues bueno, están los nervios, ¿no? De esa primera vez. Ya fui con Celerius y con Penguins Mafia, otros presenciales, pero fue como analista. Y pues ahora toca dar el gran salto de dar un buen show, ¿no? Un buen espectáculo siendo coax. Y ya te digo, creo que va a ir bien este viernes. Vamos a clasificar. Bueno, señor Brutaker, una pregunta muy seria. ¿Qué te parece que gente como Archilles pueda llegar a ser coax en la escena española? Bueno, me parece la verdad muy bien. La verdad es que yo creo que todo el mundo podría llegar a ser coax si solo necesitas en plan como saber conocimientos del juego y como motivar a tus jugadores en el LoL. Yo creo que puede ser bastante fácil llegar a ser coax. Pues ya está. Pues entonces es tan fácil ser coax como es fácil irnos al sumario. Ni coax ni coax, dice Von Letov. Lo que eres es entrenador. A mí, cada vez que alguien con un nombre alemán impronunciable se pone a darme lecciones de gramática y de español, como que uff. Y cada vez que pienso en entrenador, me sale entrenador Pokémon. ¿Os habéis dado cuenta que se ha establecido más como normal decir entrenador Pokémon? En inglés sería coax Pokémon. ¿Eh? Oye, no, ahora que lo pienso, ¿cómo se dice entrenador Pokémon en inglés? Pokémon Trainer. Trainer, sí. ¡Qué cosa más! Coax, coax, coax. Pokémon es súper raro, ¿no? Pokémon coax, sí. Me imagino a un coax tipo ronchas, ronchas diciéndole a sus Pokémon. Pikachu, por favor. Vamos, tenemos que salir a morder. Tenemos que salir enchufados a morder. Al, 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 al Golding contrario. A morder, ¿eh, Pikachu? Y el Pikachu pica. Yo me imagino... Echale cojones, vamos a echarle impactruenos, ¿no? Ahí a tope. Ahí está. Vamos a ver los temas que tenemos hoy. Hoy tenemos, la verdad, es que bastantes temas. El primero de ellos, Jerom, que está fuera de Baskonia. Suena, Werlyb, y estas dos cosas son bastante importantes y tenemos que tratarlas tranquilamente. Más temitas que tenemos hoy es que Saulius va a ser el nuevo mid en Giants Only The Brave. Pero ha habido cierta controversia, gente que está diciendo que a lo mejor no ha sido el problema de Giants, gente que dice que Saulius está en peor estado de forma que especial. Ahora lo veremos. Más cositas que tenemos que ver hoy como los futuros cambios en Dimegio. Ya tenemos la confirmación oficial, por así decirlo, de que John Arnau está fuera de Dimegio. Lo ha dicho él en su propio Twitter. Pero además tenemos información única y exclusiva de qué va a pasar con Dimegio. Bueno, única y exclusiva, posiblemente lo sepan todos los de esta llamada y mucha gente que esté en el chat. Pero os la vamos a decir. ¿Cuándo? Pues más tarde. Más cositas que tenemos que ver hoy, la sal de Ganket by Mom. Si nosotros nos quejamos aquí de sal y de programas en donde le sacamos cosas a los invitados y tal, tenéis que ver a los coreanos. Los coreanos son de todo menos simpáticos. Más cositas que tenemos que ver hoy, el Paris Saint Germain que obtiene la plaza de Hyuma. Yo pensaba que se iba a quedar con la de Millennium. Me sorprende. ¿Seguimos? ¿Qué más tenemos? Ah, la acción benéfica de Riot, que es muy bonita. Luego, otra cosa muy importante. Y luego el último tema que tenemos que comentar muy, muy, muy. Dale, dale, que es muy importante. Anunciados los tres primeros invitados a Katowice. Ahí está. Es de los más importantes. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Tú no hubieras ido a Katowice? ¿Cómo? ¿Tú no hubieras ido a Katowice? Es que me ha surgido saludar ahora mismo. ¿Que si he ido a Katowice? Bueno. Sí, sí, me ha surgido saludar. ¿Sabes qué me acuerdo esta mañana? Sobre Katowice. Que la primera vez que yo estuve en Katowice fue cuando estuvo Forgiven en NSK. Y en ese momento estaba el anuncio de SK, del pavo este, que está como pasando escena tras escena y empieza como jugador Mindundi de StarCraft y acaba conociendo a Socks en Yates y tal. O sea, un poco cerote, pero del StarCraft. Y yo le pregunté a Forgiven, oye Forgiven, ¿es verdad esto de este anuncio? Porque estaba ahí tumbado viendo los partidos, que ellos ya también han sido eliminados. Y me dice, dice, sí, sí, todo verdad. Y los de alrededor de ese caso se rieron. Fin de la anécdota. Ya está. Lo digo para que lo sepáis. Otra anécdota graciosa es que estaba Cabo Char encima de un carro y Diamond empujándole. Esto es 100% verdad. Estaba Diamond empujando a Cabo Char que estaba en un carro. Yo no digo nada más. El primero de los temas de hoy. Jerón fuera de Baskonia. Lo primero que voy a preguntar, Brutaker, ¿has visto todo el clasificatorio a Challenger Series? Clasificatorio español a Challenger Series. Sí, bueno, hay algún partido que no vi, pero casi todos. ¿Qué tal te pareció Jerón en este clasificatorio? También haz un poquito de repaso, si te apetece, de cómo has visto a Jerón en la primera mitad de esta división de honor. Pues en la división de honor la verdad que lo vi bastante flojo al principio, pero en LAN, en el clasificatorio, yo creo que rindió bastante buen nivel. Jersey dice, coño, programa en festivo o cobraréis el doble. Calcúlame cuando puedas el doble de cero. Archilles, ¿qué te parece Jerón? También a la gente del chat me gustaría saber cuál es vuestra opinión. Yo tengo mi opinión personal, pero me gustaría saber cuál es la vuestra. Dale Archilles. Sí, desde luego, Brutaker aquí tiene razón realmente el nivel que dio en la liga, en lo que es la fase regular en la liga en sí, pues fue un nivel que no esperábamos de Jerón. Fue bastante flojo, pero bueno, luego llevó el presencial en el clasificatorio de Chang'e Series y realmente dio un buen nivel. O sea, realmente mantuvo a Flaxis en casi todas las partidas, más o menos a Ryan. En alguna partida se fue, pero bueno. Estamos hablando de Flaxis. Y posiblemente, y no posiblemente, lo es, el mejor top laner que está jugando ahora mismo en la división de honor. Y realmente, pues bueno, vimos a un Jerón, no como en sus mejores momentos, pero que sí realmente dio un buen nivel. Entonces, es cierto también que si la gente no recuerda, Jerón ha estado con el tema de la muñeca un poco tocado. Entonces, no sé hasta qué punto ha estado esta lesión, digamos, de forma grave. No sé cuánto la ha podido afectar, pero creo que eso se ha podido notar incluso a la hora de empezar con el equipo y demás en esta temporada. A poder adaptarse a los entrenamientos, a poder, digamos, echar las mismas horas de solo queue, con la misma concentración. Son pequeños factores que luego se terminan notando en el rendimiento. Entonces, no sé si la ha podido afectar. Igualmente, creo que el que la hayan echado, no sé exactamente hasta qué punto se ha ido él y la han echado, creo que 100% la han echado, porque se huele el nuevo fichaje, que es bastante tocho, que ya lo comentaremos luego. Sí, sí, sí. El fichaje es Werly. Por si alguien tiene alguna duda, es 99% Werly. No, yo sí que tienes que esperar a que los equipos lo confirmen. Nos podemos colar. 100% nos podemos colar. Pero es Werly. Y ahora que estoy pensando, esta plantilla, si cogen a Werly, es prácticamente Huma. Tenemos Holyfenix, Cash, Werly. ¿Qué nos queda? Nos queda el midlaner, que ahora mismo no me acuerdo quién era. Ningún bro. Ah, mira, es verdad. Y lo que tenemos prácticamente es Huma. Eso es así. Por cierto, que Barplayer se ha suscrito antes. Lo siento, Barplayer, y pone un mes más con la SP Motito. Muchísimas gracias, Barplayer. Es lo que significa que hoy vamos a sortear un cofre al final del programa entre todos los suscriptores. ¿Cómo podéis suscribiros? Muy fácil. Lo único que tenéis que hacer es hacer la prueba de Amazon Premium, que es gratuita. Luego, si no os gusta, pues os dais debajo y ya está. Y una vez que tenéis Amazon Premium, lo que podéis hacer es suscribiros a un canal gratis de Twitch. Fin de la historia. Gratis. Uno al mes, pero que puede cambiar. Al final del mes caduca la suscripción y tienes que eso. Pero te haces la prueba gratuita de Amazon Premium, te vienes aquí, te suscribes y ya está. ¿Y qué pasa? Que entras en el sorteo, por ahora, de un cofre. Cada cinco suscriptores nuevos, un cofre. Y así hasta el fin del mundo. Tengo varias dudas. Tengo varias dudas con este tema. Hemos podido leer, por ejemplo, distintas impresiones. Una, que si echaban a Jerón por el tema del nivel, era un poquito precipitado, porque había dado buen nivel en el clasificatorio a Challenger Series. Dos, que si echaban a Jerón por la muñeca es totalmente injusto, lo cual plantea dos debates diferentes. Y a lo mejor hay una tercera. Y es que yo tengo entendido que allí no se tenían las mejores relaciones del mundo. Os lo explico. Allí había conflicto entre, creo que, un par de jugadores. No sé quién era el segundo jugador, pero creo que se sabe cuál es uno de ellos. Y finalmente hemos visto a Jerón portándose bien en Challenger, aunque en el resto de la temporada ha sido bastante pobre. Las cosas como son. También es cierto que llegó un momento en el que el equipo de Vasconia dijo Oye, pues le vamos a dar un jugador, un nuevo, vamos a dar campeones que no requieran mucho mecánicamente. ¿Vale? Que no requieran mucho mecánicamente. Y ahí es donde hemos visto a Jerón jugando bien con Maokai, etc. Ahora, falta por ver cuál es el motivo. Pero no creo, sinceramente, que el motivo sea que hayan echado a Jerón por la muñeca o por el nivel. Sino porque ha habido algún tipo de presión en donde se ha llegado la información de que Werly estaría buscando equipo. Y han dicho, oye, pues vámonos con Werly. Porque Jerón tiene problemas en la muñeca. Ahora sirven estos campeones, pero luego quizás no sirvan. Es un poquito esa dicotomía. Esa dicotomía. La pregunta es, señor Brutaker, venga. ¿Cuál te parecería el motivo más justo por el que cambiar a Jerón? La muñeca, el nivel o presión. Y se suscribe Xpage. Gracias por suscribirte Xpage con Twitch Prime. Y ya faltan solo cuatro personas para sostear un segundo cofre. Muchísimas gracias. Dale, señor Brutaker. ¿Por qué motivo echamos a Jerón? Lo fácil es hacer como hizo Asus una lesión y hasta luego. Porque, bueno, aunque la lesión de Reven es de verdad, pero Asus ha ganado el clasificatorio gracias a esa lesión. Las cosas como son. Y yo creo que por nivel y por la lesión, más que nada. Porque el nivel de... O sea, en este clasificatorio lo he hecho muy bien, pero el nivel de la DDH no creo que estuviera a la altura del equipo. Espérate que está por ahí dándonos el follón el señor Axineas, manager de Basconia. Y mientras tanto, ahora veremos a ver. Señor Archilles, cuéntame algunas impresiones que tú hayas leído por ahí. ¿De cuál puede ser el nivel actual de Werly? Porque yo he llegado a leer que Werly está en peor estado de forma que Warden. Que no es comparable porque lo estamos sustituyendo por otro. Vaya, cuéntame. Aquí hay un tema que no estamos teniendo demasiado en cuenta. Y es que todos tenemos demasiado endiosado a la antigua generación de Giants. A lo que son Werly, Pepinero, Adriache. Entonces, hemos visto como Pepinero y Adriache no han rendido a un nivel demasiado bueno o no al esperado en esta división de honor. Entonces, la gente está viendo esta llegada de Werly. Como que ha sido un cambio 100% plan que va a venir muchísimo mejor que el nivel que podría traer Geron. Y sinceramente, no sé si el cambio realmente sea positivo porque cuando se hace este tipo de cambios no solamente se afecta, digamos, a lo que es el rendimiento de in-game. Sino lo que es también la actitud de los jugadores, lo que es el ambiente y demás. Entonces, a lo mejor si el ambiente no estaba demasiado, digamos, que no es un buen ambiente, no por no decir otro tipo de ambiente, o sea, no es un buen ambiente y ya está. Pues entonces, como Werly conocía a la botlane, de haber jugado con ellos y demás, pues posiblemente esto también haya sido uno de los motivos claves para poder atraer a Werly al equipo. Y pues así conseguir el objetivo del club. Desde luego ahora nos van a poder informar mejor. Lo vamos a ver ahora muy fácilmente porque se lo vamos a preguntar al manager de Baskonia. Señor Axinias, señor Carlos, buenas tardes. Bienvenido a Ayrsporrmaníacos, punto número uno, punto número dos. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Muy buen, Juster. ¿Cómo estás tú, tío? Pues aquí, pues no ves. Hoy llueve, está todo el mundo diciendo, hoy es fiesta, nos levantamos a las mil. Y yo, qué simpáticos. No, ojalá hubiera podido hacer yo eso. Axinias, cuéntanos, ¿cuál, dentro de lo que puedas y quieras, cuál es el motivo por el que sustituir a Jerón? A ver, yo primero lo que quiero decir es que… Y todavía no hay nada de Werly. Tú, como si no hubieras dicho, hubiéramos dicho nada de Werly. Pero, ¿quién es Werly? A ver, yo lo que voy a decir es que a Jerón no se le echa por nivel así, es como algo muy burdo de decir, se le echa por nivel. Pero es que hay muchas cosas implicadas. Tampoco pone las muñecas, ¿sabes? O sea, que es que no se le puede decir, se le echa porque tiene una lesión, porque yo también estoy en la opinión de que es totalmente injusto echar a una persona por una lesión. Lo único que, como todo el mundo debería saber, en un equipo… Porque yo considero a Jerón de los mejores de España, si no el mejor de España, bueno, de españoles, y yo creo que lo es. Y por eso se le cogió. Pero bueno, ya desde el deporte tradicional, como viene siendo, por ejemplo, el Real Madrid, siempre se ha fichado, por ejemplo, a los mejores y no siempre se gana. Y pues hay veces que se llega a la conclusión de que no se encaja. O sea, hay gente que no encaja junta, que sí, podemos ser muy buenos, pero no llegamos a encajar. No llegamos al nivel que deberíamos dar. Entonces, pues yo, a mí, vamos, de la casa es uno de mis mejores amigos, me llevo con él estupendamente bien y, joder, es que le amo, vamos, a Jerón. Pero es una decisión muy dura que se tuvo que tomar y, al final, él sabe también que no está en su mejor momento ahora mismo y hemos decidido directamente, pues, prescindirle. Para empezar, darle las gracias a Bea Regatea por suscribirse. Muchísimas gracias, ya que solo quedan tres personas para otro cofre. Y otra cosa es que, apuntando un poquito, entonces el problema ha sido de que no ha encajado o que no ha dado el nivel o que la alternativa que hay sí que puede dar el nivel. Porque, seamos claros, tenéis que fichar un español. Sí, sí, claro, un español, a ver. Hay pocas alternativas ya para coger un español. Tiene que ser una alternativa, ha tenido que ser una alternativa muy fuerte y decir, mira, toca este cambio. Es decir, ha sido, y también, ¿cómo ha podido afectar la muñeca al nivel de Jerón y cómo se ha vivido todo eso desde dentro del club? Pues, la muñeca, bueno, en el club, los fisios de aquí del club le han atendido todo lo que han podido y la verdad es que ha mejorado bastante. Pero sí que es frustrante, ¿no? Porque cuando tú quieres y no puedes y sabes que en el fondo puedes y es solo por un problema físico, es como súper frustrante. Nosotros lo hemos vivido de esa manera, de intentar darle todo lo mejor que podíamos en servicios de fisioterapia o lo que hiciera falta. Pero, al fin y al cabo, yo sinceramente, bueno, y lo hemos hablado muchas veces aquí en la casa, el problema es que no se encaja. No se encaja y el juego no es fluido. Siempre hay algún problema que no viene siendo ya de muñeca ni nada. Es como un problema que, si no es uno, es otro y tal, pero a veces siempre se pierde como focus, ¿sabes? Durante las partidas. Así que, al final, hablándolo todos y hablándolo, con él incluido, ¿eh? Que no esto es nada a las espaldas ni nada. Directamente, pues hemos podido llegar al acuerdo de separar nuestros caminos y ya está. ¿Y no se ha intentado pasarlo ahora a suplente? Claro, por supuesto. ¿Y por qué no ha tomado esa decisión? Bueno, Gerónimo es una persona que, como he dicho antes, es una persona que, ¿cuánto lleva compitiendo en España? ¿Qué ha ganado en España? Pues es top. Es un jugador que es muy bueno. Y él no se siente, no se iba a sentir cómodo como suplente y él, que hasta ahora mismo desconozco, no sé si ha encontrado otro equipo y tal, pero él prefería intentar encontrar un sitio donde poder jugar de titular y al final, pues bueno, pues no podemos contar con él como suplente. No sé si por aquí tienen, yo tengo ahí una pregunta ahí medio formulada, no sé si Archilles o Brutaker o el propio Piros quieren preguntar algo. Archilles, ¿algo que quieras preguntar? Y alguna que otra duda ya que me ha salido mientras hablaba Axinias, que bueno, en primer lugar me parece genial que alguien del staff esté por aquí resolviendo un poco estas dudas y yo desde luego creo que como espectador y también muy seguidor de lo que es todo el competitivo, obviamente, como también Kovac y demás, veo desde luego algo razonable lo que ha pasado en Vascones, simplemente pues jugador y club, si no me equivoco, pues como estabas comentando, habéis visto que los caminos que os unían pues no han funcionado y que era mejor ir por separado. Entonces mi pregunta es, ¿en qué momento empezasteis a ver que realmente no funcionaba la cosa? Que a pesar de que Gerón tiene un nivel hace y que Vascones es un gran club y demás y que realmente estabais intentando que funcionara, ¿en qué momento empezasteis a ver que realmente no conseguíais los objetivos y que no funcionaba como vosotros queríais? Bueno, la cosa es que no es que lo viéramos nosotros como tal, sino que lo ha visto toda España cuando ha visto la LVP, es decir, visto que nuestro juego no era precisamente el mejor y de hecho nos clasificamos para la Barcelona Games World en sexto lugar, en la última jornada y gracias a que G2 gana una partida a Pain y con jugadores como los que tenemos que sinceramente pienso que son los mejores que podemos tener, pues yo pienso que algo no funcionaba. Bueno, yo y todo el mundo, no hace falta que lo pensemos, lo sabemos todos que no funcionaba. Y directamente haciendo balance, ya un poco más en frío, hablando todos un poco, pues simplemente se llegó a esta conclusión. Es como lo que se viene mascando toda la temporada, pues ahora que hemos tenido como una semana off y en realidad solo hemos tenido un día de fichajes, pero bueno, porque hemos estado en Barcelona, pues es cuando ya directamente hemos tomado esa decisión. Pero vamos, que no ha sido de la noche a la mañana tampoco, se ha ido hablando tal igual y al final pues ha finalizado así. Más preguntitas, Brutaker, ¿algo que preguntar por ahí o ya me toca a mí? El equipo de Baskonia estaba en plan como predestinado, el objetivo era llegar al clasificatorio, ¿consideras que ha sido un fracaso no ganarlo? Sí, considero que ha sido un fracaso no ganarlo. Tampoco un fracaso como tal porque la verdad… Pero ¿ibais con la idea de ganarla? O sea, ¿y llegabais como sextos? ¿No rendía de todo el equipo? Sí, la cosa es que llegábamos como sextos, llegábamos en una mala situación, no entrenando todo lo bien que nos hubiera gustado, pero bueno, aún así a un torneo se va a ganar. No vas a decir, bueno, pues a ver hasta dónde llego. Todo el mundo sabe dentro de este equipo que cada uno en su posición es muy bueno y no vas a un campeonato a que te humillen ni a perder ni muchísimo menos y ya se vio. Nosotros llegamos contra Asus y a nosotros no nos tembló el pulso directamente. Hicimos lo mejor que pudimos y bueno, pues no pudo ser. Pero vamos, a partir de ahora nosotros lo que queremos es… Sí, bueno, sí. Vamos a SL, a ver qué tal lo hacemos allí, vamos a Gammergy y vamos a ganarlo, evidentemente. Nosotros vamos a ir a eso, pero nuestro objetivo principal número uno es llegar a la Challenger Series por el Open Qualifier. Así que nosotros lo que nos vamos a preparar a conciencia es para el Open Qualifier y los demás torneos, pues bueno, son… A ver qué tal se nos van a dar. A alguno se lo está preguntando quién es este señor que está aquí con nosotros, es Axinias, manager de Baskonia Esports. No sé si es solo de Lolo, de todo. Ahora que lo pienso. De todo, de todo. De todo, de todo. Primera pregunta, tengo aquí varias apuntadas. ¿Cuándo se anuncia el nuevo fichaje? Pues… ¿Me puedes decir, es un TM y ya está? El nuevo fichaje se anuncia antes de que acabe esta semana. Antes de que juegue, ¿no? Se anuncia, está bien eso. Siguiente. Sabía que tú me entenderías. ¿Sabíais lo de la muñeca de Jerome antes de ficharlo o fue un problema que surgió a posteriori? Pues ahora mismo no recuerdo. Creo que algo, antes de ficharle algo comentó, pero no le dimos demasiado importancia tampoco. Tampoco se le ha dado cuando ha estado aquí porque… Bueno, Jerome, sí, la verdad es que lo ha pasado un poco mal por lo de la muñeca. Porque ya te digo, lo que decía antes es un poco frustrante, pero ahora sí se ha rehecho bastante bien. ¿Quién es el encargado de hacer los fichajes en Baskonia? Porque no estábamos hablando de fichar a, yo qué sé, John Arnau, un saludo desde aquí, pero no son Holly Fenix, Jesui Cash, el que sea que va a estar en la top lane. ¿Quién es el encargado de hacer estos fichajes? Pues justo lo que has dicho, yo soy el encargado. Pero claro, a ver, yo no voy y digo, oye, te ficho para Baskonia, fin, ya está. Y que me dé igual lo que diga Baveta, ¿sabes? No, yo primero lo consulto con Baveta. Si él me dice que me da el visto bueno, que él piensa que va a hacer un bien en el equipo, pues yo voy a por él y ya está. Aquí está intentando la gente pinchar, ¿sabes? O sea que, a ver si dices el nombre. No te lo vamos a... Ya está, o sea, no, ya está. Yo tengo una dudilla. Ya te lo vamos a decir nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta por aquí? Yo tengo una pregunta. Lánzate. A ver, han comentado que lo de Jerome es porque el jugador no encajaba o... Bueno, digamos que no encajaba. Pero es que yo personalmente, lo que es la trayectoria y la mejoría del equipo, yo creo que ha sido de forma ascendente y yo creo que este cambio se está haciendo en el mejor momento de Baskonia. Entonces, yo quiero preguntar, a ver, vale que no estuviese dando el mejor nivel con una serie de campeones y si lo ha dado con otro, entonces, ¿puede ser que vaya un poco porque no quería jugar todo el rato esos tanques? O... No, no, no tiene nada que ver con eso. Para nada. No, no tiene nada que ver con eso. Tienen experiencia y, por lo tanto, ya saben cómo va, ¿no? Es decir, ¿cuál ha sido el que diga, mira, este? Porque no os ha dado tiempo, por así decirlo, material a probarlo. O sí, no sé, esa es mi pregunta. Bueno, sí, ayer el periodo de fichajes acabó ayer por la noche. ¿Y cuándo terminó la SL Masters? ¿El clasificatorio? El clasificatorio el domingo, pero es que el lunes viajamos, llego aquí a Vitoria a las tantas de la noche y... El lunes noche y martes noche dijisteis, este es nuestro chico para sustituir a Gerón. No, no, para nada, para nada. Yo el lunes me puse a trabajar desde bien temprano por la mañana para ver qué... Porque teníamos otra opción en la manga, pero al final no ha podido ser. Y bueno, pues al final pudimos cerrarlo a tiempo. Es solo eso. Última pregunta. No sé si... ¿Alguien más quiere preguntar? Ya antes lo despediste. No lo he hecho. Última pregunta, Axineas. ¿Es John Arnau? Pues es que pregunta más tonta. ¿Es el Papa Católico? Pues claro que es. Señor Axineas, muchísimas gracias. Suerte en SL Masters, suerte en División de Honor y suerte en el Open Qualifier. Y ya en Gamergy, si no vuelves a aparecer. Muchísimas gracias por venir, caballero. A ti por invitarme. Ya sabéis. ¿Cuál era su Twitter? ¿Cuál es tu Twitter? ¿Axineas? ¿Arroba Axineas látigo? En efecto. Látigo. Arroba Axineas látigo. Hasta luego, caballero. Pues ya está. Adiós, gracias. Hasta luego. Nosotros aquí ya tenemos un poquito más el Big Pictures, ¿no? Que se suele llamar por si teníamos alguna duda. Ya está. O sea, estas son las palabras. Ya otro día le preguntaremos a Jerón qué tal estás y cuál es su futuro, etc. Tengo entendido que hay varios que están por ahí intentando echarle el guante. Por cierto, también agradecer a todo el mundo que está aquí con nosotros. Más de 800 personas. Brutaker, ¿eres un fenómeno de masas y por eso atraes a tanta gente? No creo, no creo, la verdad. ¿Seguro? Yo creo que sí. Lo que pasa es que ahora mismo, como iba a decir, el público español está dividido entre el día del desfile y Espor Maníacos, que también es un desfile de despropósitos. Vámonos al siguiente tema. Mientras tanto podéis compartir el stream con absolutamente todo el mundo. Es decir, oye, que están aquí los Die Espor Maníacos y además están sorteando cofres entre todos los suscriptores. Mira, si por algún casual llegamos a mil espectadores, cosa que no se ha dado nunca. Cosa que no se ha dado nunca. ¿Cómo que no se ha dado y usted? Claro que hemos llegado a mil espectadores. No, pero digo en un programa de Espor Maníacos, en un Game Intel Show. Hemos llegado a 900 y casi mil. Cuando vino Minudu que estuvimos en mil... Pero nunca llegamos a los mil. En 900 y pico. Y con Quentin igual, ¿eh? Ahí está, ahí está. Si llegamos a los mil, intentaré convencer a Juanma para sortear un montón de cosas. Para sortear, yo qué sé, Guías of War, cofres, skins... Y si hace falta una mil ochenta o mil sesenta o mil setenta, lo que sea. O sea que ya sabéis, darle un poquito de amor. Ahora nos vamos a ir al siguiente tema. El siguiente tema también tiene que ver con este periodo de fichajes de división de honor que acabó ayer de madrugada. O que bueno, a madrugada de hoy, que ya ha acabado. Ya no se puede fichar, entre comillas. La pregunta es, si me invitas, se te pone esto en 3000 Easy. Berenjeno, si no vienes es porque no quieres, no porque no te invite. Ya sabéis que aquí las puestas están abiertas para todo el mundo. Brutaker mejor que el Día de la Hispanidad. Seguro, by far. Segurísimo, by far. Pero ha habido otro fichaje. Señor Especial se va y entra Saulius. Saulius, que era el midlaner que estaba en Cool Life Gaming antes de que marchara a Rusia para jugar junto. No sé si fue junto a Memento o más o menos. ¿Cómo que Trips también está fuera? Piros, ¿Trips está fuera? ¿Trips no está fuera? Trips puso en Twitter hace dos días que está abierto a recibir los fichajes como support de Europa y Norteamérica. A ver, pero Trips se ha declarado free agents. Eso no significa que no siga siendo sub de Giants ni que esté fuera. De hecho, lo que yo hablé con la gente de Giants fue, mira, el sustituto tiene más libertad a la hora de buscar otras ofertas. No sé si me explico. Sí, sabes. O sea, que es diferente. No sabemos ahora cuál es la situación, pero bueno. Y Trips que ha jugado dos o tres partidas. No hay más historia. Archilles, cuéntame, ¿qué hacemos con Saulius? ¿Qué sabes de Saulius? Y luego después de Archilles, Brutaker. A ver, ¿qué me contáis? Bueno, Saulius que ya estuvo con Cool Life en una de las que fue las, que a mí me dice así, más, digamos, más fuertes, ¿no? Cuando empezó, digamos, a moverse todo. Y realmente fue una temporada bastante buena. Estuvo junto con Falco, el cual va a ser ahora de nuevo compañero suyo. Y también estuvo con Jandro, que estaba de segundo coach por aquel entonces y con Lees Saiti de primero. Y bueno, realmente demostró Saulius que era un buen jugador, que realmente se aplicaba bastante bien a lo que es la línea de medio para poder combatir en fase de líneas contra casi cualquier midlaner. No creo que estuvo por detrás, si la memoria no me falla contra casi ninguno. Sí es cierto que su metagang está bastante orientado a Asesinos, pero bueno, realmente es un jugador con bastante mecánica. Se ha estado con Nami, con Navi, perdón. Un equipo que, bueno, es bastante conocido realmente. Sí, es la forma de las pruebas de Natus Vincere que al final no llegó a ninguna parte, es verdad. Sí, pero bueno, realmente no han conseguido muchas cosas, pero bueno, al fin y al cabo es un equipo con nombre que realmente es conocido. Alguien, dime, dime, a ver si termina de hablar que quiero hacer una pregunta. Venga. Voy a decir, digamos, lo último del punto es que realmente de todo el equipo que estaba en Cool Life por aquel entonces, realmente casi todos fueron a buenos equipos. El equipo que era el de Cool Life realmente tenía un muy buen roster y el único que no hemos visto nada desde entonces ha sido de Saulius y que ahora vuelva a la división de honor, la verdad que genera bastante hype para la gente que seguimos aquella temporada. Así como, un apunte, a ver si alguien lo sabe, ¿cuál era uno de los campeones estrella de Saulius? Cep. Era Talon, puede ser. ¿Cuál? Talon, puede ser. Nadie se acuerda de la sindra de Saulius, que era un poquito, no era OTP, pero le daba bastante duro. Brutaker, ¿qué me puedes contar de este fichaje y qué te parece el fichaje? Porque hemos podido leer un montón de cositas. Pues a mí el fichaje me parece bien, así pensando no se me ocurre nadie mejor, o sea, de lo que podían pillar y yo lo recuerdo en plan en Cool Life, recuerdo a Suazir en la jugada esta mítica de la Final Cup y después de Cool Life la verdad que le perdí la pista. No sé dónde fue, creo que Navi no. Se fue a tierras rusas. Se fue a tierras rusas, sí. ¿Al Navi este que estaba en plan Eimin y esta gente o otro Navi? No, se fue, primero hubo solo un Navi, primero se fue a Rusia, luego se fue a Navi con, creo que con Amin y todo por ahí y finalmente ese equipo no llegó a ninguna parte, no se consiguió clasificar y se fueron al garete, sin más. O sea, la trayectoria de Saulius fue esa, nos vamos a Rusia, en Rusia bajó algo el nivel y de ahí nos fuimos a Natus Vincere, luego creo que siguió estando un ratito en Rusia y ahora vuelve a España en un periodo en el que ya sabemos, la ventaja que tenemos aquí en España es que no tenemos el calendario LCS, que el calendario LCS obliga a que en el Mundial ya prácticamente haya pasado todo. Cuando llega el Mundial todo ha pasado, nosotros tenemos división de honor y por lo tanto a la vez que tenemos un Mundial tenemos división de honor, luego a la vez que hay EM hay división de honor, etcétera, ¿vale? O sea que... Siempre hay división de honor. ¿Cómo? Que por lo que ha dicho siempre hay división de honor. La verdad es que siempre hay división de honor, salvo un mes y medio aproximadamente. Un mes y medio, hay como cuatro meses que no hay división de honor o por ahí, por lo tanto, seguro que Laura Esquizo, que estará escuchándonos, dirá, yo le agradezco mucho, con un buen capa gigante al lado. ¿A quién han peinado? A Special. ¿Qué tal estará Saulius? Ni idea. ¿Es bueno? Pues ya veíamos que era una bestia mecánica. Y ya trabaja con Jandro, que eso es un factor bastante bueno. Eso es cierto. Este Saulius estuvo en el Q-Life, que estaba con Jandro y Lil. Era Jandro y Lil los entrenadores y luego estaban… ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta gente? Estaba Morio, Memento, Saulius en la midlane y la botlane de su Jali. Exacto. Era buen equipito. Si no conocíais Saulius, ese es Saulius, ¿vale? Saulius es un poquito bestia parda. Por si alguien tenía alguna duda, veremos a ver qué tal. Empiezan a jugar la semana que viene y creo que se estrena contra el Valencia. Ahora, échale un vistazo control para asegurarnos, pero creo que se estrenan contra el Valencia y allí hay muchas cositas que decir. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a cambiar de tema prácticamente ya. ¿Alguien quiere comentar algo más sobre Saulius y compañía? ¿No? Pues nos vamos al siguiente. Dime, dime. Hay poco que decir. Ya veremos. Ya veremos lo que tenemos que decir. Y por cierto, eso. Aquí vemos los comentarios, por ejemplo, de Hatrix diciendo que no es el mejor de los fichajes, etc. Ya veremos. A mí, yo recuerdo las palabras de los Headhunters quejarse de especial una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Por lo tanto, no lo he visto como algo raro. Pero también las palabras de alguien como Hatrix que ha podido enfrentarse a él a solo Q, pues veremos a ver en qué acaba resultando. Nos vamos al siguiente tema, chicos. Let's go. Nos vamos a Dimegio. En Dimegio, damas y caballeros, también hay cositas que comentar. Había, ya sabéis que ayer comentamos un poquito y lo que estuvimos comentando era que, a ver cómo lo decimos, que no se puede, que no se podía fichar, esto es así, una empresa de nombre, yo que sé, Patatas Esports, no podía comprar el spot de Dimegio y llamarlo Patatas Esports. En el caso de que alguien quisiera el spot de Dimegio, tenía que seguir llamándose Dimegio. Los motivos los desconocemos al 100%. Hay distintos motivos. Algunos comentan que puede ser porque el WP quiere que la inversión que se ha hecho en imagen se siga manteniendo, otros que porque, no sé, ese es un poquito los rumores que nos han llegado. Nos conocemos si es 100% así, así que eso no lo tengáis en cuenta. Lo que sí conocemos prácticamente al 100% es que el WP no quería cambio de nombre, quería que se siguiera llamando Dimegio. Y se ha suscrito SkillsFans por Twitch Prime. Gracias, SkillsFans, eres muy guapo. ¿Y cuánta gente queda ya para sortear otro cofre? Ya llevamos dos cofres, ¿no? ¿Ya llevamos dos cofres? Gracias por suscribirte y creo que quedan, creo que no sé los que quedan. Ahora le he hecho un vistazo porque habéis sido muchos. Pero eso, ese era el tema. Y finalmente nos hemos enterado de que va a haber cambio de dueños en la marca de Dimegio. Porque recordemos también que la LWP es en parte propietaria de estas marcas que podéis ver. En parte propietarias, que es por los motivos por los que se puede hacer este tipo de triquiñuelas, ¿no? De decir, no, si a Dimegio le pertenece a tal, pero no tanto, ¿no? Y ese es el resumen. ¿Pedro Gimino Pi? Pues sí, Pedro Gimino Pi. Y lo que estamos viendo es eso. Hay un nuevo dueño de Dimegio, va a haber nuevos jugadores y no sé si va a haber cambio total de roster. Y para eso tenemos por aquí al señor David García. David García, coméntame un poquito, ¿qué información tienes sobre el caso Dimegio? Muy buenas. Pues, bueno, no tenemos por aquí a más gente de Dimegio que se habla mucho. Ah, no, yo no soy de Dimegio. Ah, pues es Jon Arnau, te iba a preguntar si querías hablarte. Estaba escribiendo ahora. ¿Quieres hablar del tema, Jon Arnau? Ah, vale. Vale. Para empezar, hola, buenas tardes Jon Arnau. Pero primero voy a dejar a ver qué comenta David, venga. No, nada, venía a comentar el tema de, bueno, en general todo lo que se ha ido comentando todos estos meses. Es que a mí, bueno, el tema de Dimegio es algo que me decepciona profundamente por todo, cómo han pasado todos los sucesos desde que empezó, desde que entró, cómo entró, hasta ahora el desenlace, ¿no? Que es, bueno, que aún no es el desenlace, es solo una agonía un poco más hasta que acabe la temporada y acabe descendiendo y desapareciendo. Y es algo que realmente los que se acuerden, pues, podrán hacer una valoración y decir, hostia, pues, lo mismo sí que ha sido una cagada monumental, ¿no? La entrada de Dimegio en general. Ajá. Como entrar. Y nada, venía a comentar, quiero que lo diga, por ejemplo, que explicará su experiencia Jon Arnau, a ver qué tal. Jon Arnau, explica un poco tu experiencia y explica también por qué estabas dentro, luego fuera, y cómo se ha vivido desde dentro esa convulsión, porque te has ido y has vuelto como un par de veces. A ver, el tema de ir y venir fue porque, a priori, la plaza se iba a vender de primeras y ya nos iban a echar todos y ya está, fuera, cobrando, eso sí. Porque la LVP dijo que sería a cargo de todos los pagos en caso de que el Dimegio no se quisiera hacer cargo. Así que nosotros decidimos ponernos ya buscando equipo, ya que acaba de empezar el periodo de fichajes de IDH y si aún no podíamos tener alguna oportunidad, incluso de suplente, pues, empezar a buscar. Pero ese mismo día, Japo nos comunicó que había una posibilidad de que nosotros nos acabáramos quedando en el roster, ya que no había un comprador claro que aceptara quedarse con el nombre de Dimegio, ya que todo el mundo, o sea, había muchos compradores, pero no todos querían quedarse con el nombre de Dimegio. Así que nos dejó como a dos velas, por decirlo de algún modo, hasta el día de ayer, que nos confirmó que un equipo había adquirido la plaza y que nos quedábamos todos fuera. ¿Sabes quién nos va a sustituir? No. ¿No tienes ni idea? Ni el nombre del nuevo propietario. Sí, eso sí, pero no puedo contarlo. Vale. O sea, esas cosas sí las sabes. Mira qué profesionales, Jonathan, no, ¿eh? ¿Para qué luego critiquéis? Que, David, ¿tienes alguna información de quién puede ser? Eh, sí, pero tampoco, o sea, bueno, ya saldrá. La historia aquí es que, sobre todo destacar que, o sea... Yo no sé para qué tenéis información si luego no la podéis decir. Pues igual que te pasa a ti muchas veces. La historia que quiero destacar es que, imaginaros cómo está la cosa, que si ayer, o sea, está diciendo que hasta ayer no sabía nada de lo que iba a pasar en su equipo. El mismo que estaba adentro no sabía qué iba a pasar hasta unas horas o minutos antes de que se cerrara el mercado de fichar. Mira, pues media hora después. Sí, desde luego fue ayer, en la tarde de ayer, cuando se hizo oficial. O sea, ya os puedo decir que en la mañana de ayer todavía no había ni un equipo que había comprado la plaza de Inegio. La tarde. David, ¿más cositas? Es que tampoco quiero yo decir nada. Yo qué sé. No me puedes decir nada, no me puedes decir alguna característica de quién es el propietario. Yo es que no lo sé, es decir, si no diría cosas. No me hace falta que me digas el nombre, pero se puede decir, pues es gente que tiene experiencia en los eSports, son los únicos que han aceptado el quedarse con el nombre de Inegio, han pagado una buena cantidad, son la Liga de la Justicia, algo. Porque entonces voy a abrir el programa, y es por maníacos, el programa de decir cosas. Y de repente digo, atención, lo siguiente. Bueno, pues me he enterado de noticias, pero no las puedo decir. No las puedo decir porque no las puedo decir. Y estoy así un minuto. Y al segundo siguiente digo, oye, por cierto, me he enterado de otra cosa, pero no la puedo decir. Es un bombazo, es un bombazo, es un bombazo. Pero no lo voy a decir. Pero no lo voy a decir. Entonces, no hago un programa, hago una mierda. Que ya es mierda, pues más mierda todavía. David, algún dato, algo que no sea delator, pero que sea representativo. A ver, primero yo no he dicho que venga a decir aquí nada, pero segundo, bueno, pues desde luego experiencia en los eSports sí que tienen, ¿no? Y no es ningún equipo de fútbol, como dicen por ahí. Y ya está. Que por cierto, me chivan que spam. Spam. No. No, no, o ni confirmas ni desvientes. Ha dicho no, ¿eh? Ha dicho no, pero ha sido un no pequeñito, ¿sabes? Yo, por ejemplo, no tengo ni idea. O sea, yo les puedo decir que la información que tengo es que se ha comprado la plaza ayer por la tarde, pero que no tengo ni idea de quién es los propietarios. Pero me parece que spam no es. Me parece que spam no es. Me estaba de acuerdo por el tema de cambiarse el nombre. ¿Es Never Back? A mí me han llegado a decir que vienen también con el patrocinio de... ¿Cómo se dice? De la UCAM. ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien sabe algo de esto? Sí, a ver, se dice que la residencia, lo que digamos que es el club en sí, posiblemente sea de relacionar con la UCAM, también de procedencia de Murcia y demás. Entonces, hay demasiados datos sueltos y rumores y demás, pero creo que incluso la gente a la que se lo han confirmado, ya os digo que no es 100% que es el seguro, porque fue ayer por la tarde al fin y al cabo cuando se hizo. Y todavía hay muchas cosas de por medio que se está tratando y demás. Y ni por ejemplo yo, que es alguno de los datos sueltos, no sé todavía quién es realmente. O sea, si hay alguno de los datos sueltos como eso y que está relacionado con la UCAM y algo más por ahí, pero ni idea. O sea, vamos a ver, yo aquí ya empiezo a encajar más piezas, porque la UCAM son de Murcia y para entender a un murciano tardan mucho y las negociaciones se alargan mucho en el tiempo y eso explicaría muchas cosas, claro. Claro, 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 claro. Vale, de acuerdo, de acuerdo. Vale, vale, no pasa nada. Gracias. Es que claro, yo estaba con las dudas, digo aquí, no sé, a lo mejor hay algún motivo oculto. Y es por eso, y es por eso. Según tengo, según informaciones, según información cercana a Espor Maníacos... Perdón, bueno, perdón. Costa, costa la música un segundo. Pausa. Ya, gracias. Fuentes cercanas a la... ¿Cómo se dice eso de...? Aló. A la redacción. Fuentes cercanas a la redacción de Espor Maníacos afirman que el nuevo roster de Dimegio serían los jugadores de PAM, que además vendrían con el patrocinio de la UCAM. Y hasta ahí puedo leer. Ya puedes poner la música de nuevo. Ya está. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Veis cómo no era tan difícil? A lo mejor no es verdad, pero es la información que tenemos. Que, por cierto, la gente de UCAM desde aquí, que los conozco desde hace mucho tiempo... Los conozco desde que UCAM eran trading gamers, si no me falla la memoria, y uno de los colaboradores que es AFK Gamer Bar, que así como anécdota, es el bar de un amigo mío, de Murcia, y que ayudé yo a montar. Hicimos un programa... Íbamos a hacer un programa de Espor Maníacos por ahí, pero bueno, al final le ayudamos a inaugurar y toda la pesca. O sea que... Origen Academy. Origen Academy. A ver, esto, el Origen Academy, es algo que surgió hace tiempo. Es decir, esto no es nuevo de ahora, sino que hace tiempo que circula una información de que Origen está interesado en entrar en división de honor. Y puede ser que la relación, porque Training Gamers y demás, el CEO, Zafra, y los de Training Gamers y la UCAM están muy relacionados. Zafra sale de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Training Gamers también sale de una iniciativa de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Así que, eso es. Lo digo para que... Información hay. Información hay. Pero que no sabemos ahora ciencia cierta. Ya veremos qué tal, pero sí. Y dice por ahí Control. Creo que le he ido siete veces lo de Origen Academy. No es la primera vez que sale este rumor. No es la primera vez. ¿Alguien quiere decir algo más? Sí, de que había incluso... Dime, dime. La Chies y luego Brutaker. ¿Alguien te corto Brutaker? Pero había incluso rumores, pero este ya, bueno. O sea, 1% de que pueda suceder. De que estaba Origen interesado en el tema de este, de que se pudiera conseguir un equipo en la división de honor, para que así tanto G2, Vodafone y G2 tuvieran... Bueno, G2 y Origen tuvieran un equipo en división de honor, digamos como que la segunda, entre comillas, su tercera liga, y otro equipo en la LCS para que si algún día están interesados tanto Barcelona como Madrid en comprar algún club, que puedan ser esos dos, si ya tienen, digamos, como cantera también. Aparte que dentro de lo que es España, sean los clubs más formados deportivamente. Pero ya os digo, esto es casi improbable, pero que era uno de los motivos por los que a lo mejor podía interesar a Origen. La cadena es la siguiente, la cadena es la siguiente. Javier Zafra está relacionado con la UCAM, la UCAM lo gestiona económicamente, la UCAM se queda o trabaja en conjunto con el roster de PAM, pero mantienen el nombre de Dimeggio porque es la obligatoriedad que tienen si quieren entrar ahora. Luego ya veremos en la temporada que viene si cambian de nombre, como si quieren llevar, yo que sé, Batman Begins, me da igual. Hay que tener en cuenta el 0-9, que le estoy dando pocas vueltas, pero que asumir un equipo que puede descender instantáneamente, cuidado, eh. Estamos hablando también de PAM, que es uno de los equipos... PAM va a subir, va a jugar el ascenso, eso te lo puedo asegurar. Pues si están ya adentro, te puedo asegurar que van a jugar el descenso. Si entran por Dimeggio van a jugar el descenso, no el ascenso, que son dos cosas diferentes. Eso es así, eso es así. O sea, ¿tú crees que un equipo con la proyección que tiene PAM ahora mismo compraría uno con un 0-9 pudiendo subir...? Te da igual, te lo tienes que jugar igual. Pues entonces es mejor jugar contra alguien que sabes que te va a hacer mejorar que jugar contra gente de la Dominos, que tampoco vas a avanzar tanto. Pues no, porque le estás estompeando en SL Masters y te da esa información en tres meses. Claro, y como dice Control, es mejor jugar una partida para descender o para quedarte que jugar 20.000 partidas para intentar ascender. Archilles, ¿cuántas partidas tenéis que jugar para ascender a División de Honor? Cinco mejores de cinco. Claro, toma. ¿Qué prefieres jugar, cinco mejores de cinco o un par? Es muchísimo, muchísimo más fácil conseguir la plaza estando en División de Honor. O sea, es tremendamente más complicado poder ascender esta temporada. Muchísimo más. Claro. Ya está. Es que me hace mucha gracia. En la Ascenso lo van a jugar tela de equipos. Me encanta la... Cómo especifica Laura Esquizo, ¿no? Tela de equipos. Que os ponéis ahí a comparar el... En Google está todo, ¿no? En Google hay un traductor de medidas y tela de equipos son un montón que son más de 20, ¿vale? Lo digo por si alguien tenía alguna duda. Por cierto, yo también puedo jugar, lo que pasa es que me voy a comer un mojón. Y ya está. ¿Algo más que queréis comentar sobre el tema de Dimengio y compañía? Por cierto, au lobos, que no se nos olvide. Vamos a tener lobos para lo que queda de temporada. Y a ver qué tal. Estaría bien que entrara el roster de... Sin desmerecer, ¿eh? John Arnau. Pero habéis jugado bastante de pena. Y Pampo se está jugando bastante bien en lo que viene a ser el clasificatorio y tal. Ya. No sé. Ya que está aquí. O sea, no sé. Sí. Oye, y ya por último. ¿John Arnau free agent, por cierto? ¿Te han llegado ofertas, aunque sea para sustitutos? Ah, no, porque me lo comentaron ayer a las 7 de la tarde. Ah, claro. Que GL. Que John Arnau, si alguien quiere fichar a John Arnau, está ahí. Es muy simpático, John Arnau. ¿Y por qué otra cosa? Bueno, ya se verá. Virá, yo qué sé. Seguro que hay un montón de jugadores malos que luego triunfan. Hombre, Giro empezó jugando siendo oro en Division of Honor. ¿Quién? Giro debutó como oro en Division of Honor. ¿En serio? Sí, como una bijungla. En G-Bots, ¿no? ¿El qué? Bots. Sí, en G-Bots. ¡Hala! GL. Y míralo, en Giants. Y míralo, en Giants. ¿Algo más? ¿Algo más que comentar de este tema? ¿Puedo hacer una pregunta a John Arnau? Claro. ¿Habéis tenido algún tipo de problema en plan de motivación tras encadenar demasiadas derrotas? Por las derrotas, no. Por tema de club, sí. Sobre todo los jugadores que ya venían de las temporadas anteriores y se les debía muchísimo dinero. O sea, que ha sido un efecto bola de nieve. Sí. O sea, yo creo, sinceramente. Seguramente no tenemos equipo para entrar entre los seis primeros, pero para rascar algunas victorias sí que podíamos tener equipo. Pero todos los problemas que ya tenía el club de antes iniciaron ciertas actitudes o faltas de motivación o de ganas de entrenar de algunos jugadores, que también lo entiendo por su parte. Y eso afectó muy negativamente a los cinco jugadores del equipo. ¿Algo más? Pero vamos, que si alguien pretende que o Reven o Ledion sustituya a Flaxis, Jering Esports. Lo que pasa es que lo hacen para cubrirse las espaldas. En el caso de que Flaxis falle por cualquier cosa, lo lógico es tener un top laner elegible. Lo digo porque veo muchas dudas y muchas acusaciones y tal, pero es que es lógico. Ahora mismo Reven todavía no está en su mejor estado de forma y lo mejor es que termine de recuperarse. Y ya para la siguiente temporada iremos viendo. ¿Pasamos al siguiente tema? ¿Pasamos al siguiente tema? ¿Te vas allá, señor? Sí, tengo que hacer cosas y demás. Pásatelo bien, señor Archilles. Muchísimas gracias por venir y en el caso de que no vengas, muchísima suerte el viernes con el clasificatorio de Selemaster. Que, por cierto, ¿qué tenéis que hacer? Tenéis que ganar un par de puntos y ya está, ¿no? Las matemáticas las hice el otro día y las tenía ahí apuntadas. Pero si no recuerdo mal, tenemos que, como mínimo, llegar a octavos y creo que ganarlos. Y si por un casual no podemos, que ni Valencia, ni Monkis, ni Jalos Badafón lleguen a semifinales. Entonces, lo tenemos bastante de cara en principio. Pues venga, suerte compañero, pásatelo bien. Hasta luego, señor Archilles. Arroba Archilles y Sports creo algo de sus cosas raras que tiene puesta ahora. Me comentan también que, en teoría, lo de Pam lo anuncian esta tarde. O sea que ya tendremos tema para mañana, por si alguien tiene alguna duda. Y dice por aquí... ¿Qué dice por aquí? Me pasa por aquí, Control, un mensaje de Kevin. Juste, yo pensaba que estabas de vacaciones. Pero empezar, para estar de vacaciones, primero hay que trabajar. Eso es lo más importante. Compartid el stream con todo el mundo, dándonos todo vuestro amor, vuestro cariño y vuestro afecto. Porque ahora lo que vamos a hacer es irnos con alguien que ha tenido sal para dar y regalar a lo largo del día de ayer. No sé si os enterasteis, pero nuestro Grammy laner coreano, próximamente jungla, llamado Ganked My Mom, estuvo en una entrevista en un programa coreano. Lo que sería algo así como uno de los e-sportmaníacos de Corea. O un programa de entrevistas, no lo sé. Le hicieron una entrevista en donde los presentadores estuvieron pinchando insistentemente a Ganked My Mom para que soltara un poquito de sal sobre sus compañeros. Literalmente pinchando. Control ha estado viendo la entrevista esa mañana y era como GL con los entrevistadores. Nos llaman a nosotros los salseros. Si en realidad somos suaves. En realidad podríamos estar aquí todo el día metiendo caña y no lo hacemos por... Yo qué sé. Yo qué sé, porque estamos locos. Estamos locos. Un día haremos un programa que sea Only Sal. ¿Qué es lo que ha estado diciendo Ganked My Mom? Bueno, para aquel que no sepa quién es el Ganked My Mom, es el anterior midlaner de NRG. Equipo que descendió junto a Santorin, Chris, Kiwi Kid y no me acuerdo de la de Carrie, pero vamos, por algo será. Y ya está. Pobrecito. ¿Qué ha estado diciendo? Pues aquí Control nos ha echado una mano y lo ha traducido, porque si esperáis que yo os diga ahora, os diga algo en inglés, pues la llevamos clara. Vamos a ver el sufrimiento en NRG. ¿Qué hice en América? Pues los chicos no llevaban la cuenta de los summoners, así que yo llevaba toda esa parte. Los chicos no querían iniciar, así que yo iniciaba. El que peor hablaba inglés del grupo estaba luchando para que las cosas salieran adelante. Es decir, él mismo, OHQ, eso es, eso es, OHQ. Que era él mismo el que, a pesar de tener peor comunicación, era el que intentaba sacar el carro, según sus propias palabras. Engineer se centraba en farmear y hacer daño. En América tenía que hacer check de summoners, iniciar, etc. NRG no entiende las cosas desde la perspectiva de un player y Ganket Baiman piensa que deberían tener algún exjugador en las oficinas. Es decir, piensa en que ese trato como que les ha fallado un poquito. Después del Spring Split, el dueño le dijo, ¿a quién quieres que echemos? ¿Construiré un equipo alrededor de ti? ¿Te parece que traigamos aquí Wicked y Santorin? Ganket Baiman dijo que no deberían traerlos. Y ya estaban contratados. Es decir, le dijeron, ¿quieres que te traiga esta gente? ¿A quién quieres que te traiga? ¿Quieres que te traiga estos? Y él dijo, no, no los traigas. Y dijo, pues van a venir mañana. Y dijo, pues Geling eSports. Según palabras de Ganket Baiman. Según palabras de Ganket Baiman. Pero como sea así, tela también. Sobre más cositas. Sobre Kiwi Kid. Vamos a ver lo que comenta sobre Kiwi Kid. En Screams, mientras piqueaban, se escuchaba. Mercy Down, Mercy Down. Era Kiwi Kid jugando. Supongo que se refiere a jugando a Overwatch. Jugando a Overwatch. Dice que le gustaba mucho como persona, pero era dudoso como trabajador. Su alistar era decente, pero poco más. Más cositas. Sobre Santorin. Que es un buen chaval. Y Ganket Baiman se siente mal por él porque ha luchado y no ha progresado. Es decir, es algo así como, pobre tico. Ha estado dándolo todo, pero se ha quedado en la mierda. La ladder de NA es basura. Aquí es donde comenta que para nosotros puede parecer que... Bueno, para nosotros. Para un coreano, ser Challenger en Corea es muy fácil. Ser Challenger en NA es muy fácil. De hecho, dice que jugaba a solo Q y llegó a Master 300 puntos mientras que en el otro monitor estaba viendo Juego de Tronos. Así están los niveles. Mientras él veía Juego de Tronos, jugaba a solo Q y llegaba a Master 300 puntos. Ah, sí. Y dice que el número uno de NA es Gordon Glue y que es malo. Para su apreciación. Vaya. Ahí tenéis la conversación y podéis ver cómo están chinchando a Ganket Baiman. Que, por cierto, nos quejamos de nuestro fondo, pero el suyo son las sábanas de dormir. La gente tiene las sábanas de dormir para esto. Minimalista, Juste. Es verdad. Es que me he quedado flipando, tío. Es decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esta cosa horrible? Por favor. Más cositas que ha dicho Ganket Baiman, que no ha dicho pocas precisamente. Venga. Consejo de Impact. Ganket Baiman llegó a NA porque quería sacar ventaja de una escena débil. Sin embargo, Impact le dio un consejo. No son los coreanos los más importantes. Son los americanos quienes son los más importantes. El gap entre coreanos no va a cambiar. Pero la diferencia entre los jugadores americanos es como Diamante 5 y Challenger en Corea. Es decir, es algo así como que los que están en Challenger en NA están en Diamante 5 en Corea. Para que nos hagamos una idea. Sobre Immortal. Ganket Baiman me escuchó a alguien decir que Immortal estaban arruinados hasta el feín de temporada por culpa de Overwatch. Es que Overwatch no puede ser. ¿Qué hay? Surpoken nos pasa algo de Shalky 04. ¿Qué pasa aquí? Ah, vale, vale, vale. Estamos orgullosos de anunciar nuestro Shalky Scouting Days para League of Legends. Es decir, esto es noticia de ultimísima hora que vamos a colar así de repente. Supongo que será una actividad en donde Shalky va a estar ojeando a distintos jugadores que se quieran apuntar y construirán su equipo a partir de ahí. Por lo que ya le podemos decir prácticamente adiós al equipo que tenía anteriormente, el Shalky. Pues vamos a ver qué tal le sale la iniciativa, ya lo comentaremos o mañana o dentro de un rato o cuando podamos. Pero bueno, interesante iniciativa de Shalky que tenemos que echarle un vistazo. Y luego el Dean Trim de Ganket Baiman es Smith, Peanut, Rookie, Prey y Mata. Que eso nos importa ya menos porque claro, escoge a los jugadores que tú querrías. Y bueno, luego dice Ganket Baiman que dentro de ese quinteto él sería el que traería los cafés y fregaría los platos y daría los masajes. O sea que no se incluye dentro de su Dream Team. ¿Qué comenta sobre distintos jugadores? Pues contesta, ¿qué dice sobre distintos jugadores? Sobre Hai dice que, de los que habla bien, ha dicho bien sobre 4 o 5 personas y esto es lo que ha dicho. Sobre Hai dice que es una persona excelente a la hora de preocuparse por su equipo, aunque tiene una fase de líneas pésima como mid. Yersen dice que tal y como estaba en primavera consideraba a TSM un free win, pero en verano Yersen volvió como una persona totalmente diferente. Darshan es un jugador bueno e inteligente. Verlo splitpusear es como ver a Shai. Normalmente un top laner utiliza los mindgames sobre si usa TP o no. Darshan simplemente splitpusea. Hugi sabe cómo usar a Aurelion Sword perfectamente, cómo hacer daño y cómo escapar. Sufre de líneas, en líneas es bastante débil, pero es bueno en teamfight. Benji dice que es muy bueno y ya lo veremos. Sospecha que hay alguna razón fuera del juego que hace que no esté jugando. Sobre Jensen, comenta que Ganket Baiman opina que es un lunático, pero en un sentido que le gusta. Si Ganket Baiman fuera jungla en Cloud9 cree que podría compenetrarse bien con la agresividad de Jensen. Y sobre Ruki dice que es el amo y no hay más que hablar. Que es el amo. Ya está, lo digo por si alguien tiene alguna duda. Vaya nivel de coreano que tiene Yuste para hacer la traducción simultánea del vídeo. ¿Ves? Choca. Le estoy chocando las manos a mi traductor, traductore simultánea de coreano, que es a la vez mi profesore de coreano. ¿Algo que queráis comentar sobre este tema, chicos, piros, brutaker? ¿Alguno se atreve? Sí, una cosa. ¿No creéis que los coreanos, todos los coreanos que van a NA están dando un nivel muy por debajo de lo que se espera? Pues vamos a hacer repaso. ¿Hay algún coreano que esté funcionando bien? Impact. Y después de un año. Hombre, a ver, Reynover y Huni realmente no han funcionado mal. Huni lleva siendo un choker en los momentos importantes de esta subida. Y en Liquid... Bueno, sigue, sigue, termina. Que en Liquid siguen esperando a Piglet. O sea... ¿Hemos ripeado? Eso parece. Y sí, ha ripeado. Yo que tengo aquí el stream en la otra pantalla, sí. ¿Y por qué? Un segundo, a ver qué pasa. A lo mejor es Twitch. Puede ser que sea Twitch. Yo a unos días... Ya he vuelto, Juste. Ah, ya hemos vuelto. F5, chavales. Ya está, pues ya está. F5, chavales. Pues qué lástima. Ah, bueno, quedan 20 minutos de programa. Tampoco es tanto, pero sí. El 40% de NA es de Corea. Que, por cierto, había otro dato curioso. Solo hay un equipo que ha pasado de fase de grupos del Mundial y no tiene coreanos. ¿Sabéis qué equipo es, no? El europeo Albus Nox Luna. Correcto. El europeo Albus Nox Luna es el único equipo que ha pasado de cuartos sin tener un coreano. Todos los demás equipos tienen un coreano en ese equipo. La reencarnación de Moscou, F5. Ahí está. Bueno, 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 bueno. Oye, estaría guapo, eh. Ten cuidado. El Columpia. A los 10 segundos me volvió. No, yo tengo una profecía. Fue un mini-rib de Twitch. ¡Diablo! 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 Continúa. Estabais hablando de los equipos, de los jugadores coreanos. Brutaker. ¿Quién tenemos? ¿Tenemos Impact? Sí. ¿Renovel? Biglet. Biglet nada. O sea, no ha hecho nada. No. ¿Y a quién más tenemos? A ver. A ver, a ver. Es que lo de que no ha funcionado, yo difiero mucho. Porque tenemos a Bioforos, que ha carrileado a Tiki y Solovic. Bioforos no es Corea, ¿no, loco? Es canadiense. A ver, canadiense es muy entre comillas. ¿Cómo que muy entre comillas? Nació en Canadá. Nació en Canadá. Y doble listo en norteamericano, también entre comillas, ¿sabes? No, 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 no. Entre comillas, nada. Entre comillas, nada. Por a ver si va a venir alguien y me va a decir, no, tú no eres de Murcia. Eres del norte de África. No, yo soy de Murcia. ¿Tú eres de Murcia? Claro. La filosofía y valores que tiene, por ejemplo, Doble himno son norteamericanos, porque se ha creado una cultura asiática, dicho por él. ¿Y qué? Pero sigue siendo... Sí, es norteamericano, pero lo que es la filosofía de trabajo que tiene no es la norteamericana. Pero es coreano. Quiero decir, es... Es norteamericano, sí, sí. Es norteamericano, como la copa de un pino, vaya. Es norteamericano como la copa de un pino. Porque lo pone, es que lo pone ahí, lo pone en su fichita, lo pone en su fichita. Y que en ningún momento ha venido y lleva X tiempo aquí, ¿no? No, luego a luego me podéis decir que... ¿Cómo se llama este señor? Que Kramps es latino, porque ha vivido parte de su vida allí. Pero muchos de los jugadores, o el Tartel... ¿Quién más? O el Tartel, el otro, Biofrutas... Y toda esta gente son de su tierra, aunque tengan ascendencia, o aunque hayan venido muy jóvenes. Son de donde son. Ya está. En mi opinión. No sé lo que pensarás tú, Brutaker. Es como decir que ya los términos europeos. Es que... Es claro, esa es otra. Que supongo que se habrá a hablar mandarín o de donde sea. Pero... ¿Su pasaporte dónde dice? Ya está. Es que no hay... Para mí, coreanos son... ¿Quién más? Pues eh... ¿A quién tenemos? Por ejemplo, Dairus es medio filipino también. Yo qué sé. Es que... Yo nací en España, pero tengo el físico de un somalí. Sí. Y bueno, iba a hacer ciertos comentarios, pero ya... Mejor nos calmamos o nos podrían matar. Que... Que eso. Algo más que comentar de este tema. Impact, Hugi, OHQ no ha funcionado. Ganked by Mam no ha funcionado. Reynover sí ha funcionado. Juni, para mí, bueno. Bueno, Rey no ha funcionado. Seraph. No. Bueno, creo que Seraph... Seraph, bueno... Yo creo que tampoco ha fallado. Y Luz Boy y Headhunter no estaban este año, eh. Nenea. Luz Boy... Mira, Luz Boy sí funcionó, ¿ves? Luz Boy sí funcionó. Otro que funcionó un poquito fue Move, que ahora está en otro lado. Y Ninja y Emperor tampoco funcionaron mal. Es que... También hay que tener en cuenta a los equipos a los que se van. Mira, dice por aquí... Control. Tú eres de Castagena y no nos importa. Más uno, Control. Más uno, Control. No nos importa... Juste. Ya está. Espero un buen spam de... De esto, eh. Más uno, Control. No nos importa, Juste. Gracias. Ya está. Eso es así. Lo cual es verdad. No nos importa de dónde soy. Soy de la tierra de Pérez Reverte, hijos de puta. Venga, vámonos al siguiente tema. No sé cuál es el siguiente tema, Control. El PSG entra oficialmente en el League of Legends. Vamos a tocar esta noticia un poquito por encima, porque la verdad es que lo que me sorprende... Brutaker, ¿sabes qué? No sé si lo sabes, pero yo te informo. El PSG entró, se alió con Webedia, ¿vale? Se fusionó con Webedia, que Webedia es propietaria de distintas webs de ocio de videojuegos y demás. También de SensaCine, 3D Juegos, etc. Luego tenemos también que Webedia es propietaria de Millennium. Sin embargo, Webedia ha comprado la plaza de Heuma. Es decir, bueno, el PSG ha adquirido, entra oficialmente en el League of Legends adquiriendo la plaza de Heuma. Lo cual también es sorprendente. ¿Por qué un equipo que tiene la plaza de Millennium ya coge la de Heuma? Eso es un poquito la duda que me viene a la cabeza. ¿Vosotros sabéis algo más que yo desconozca o habéis pensado algo que yo desconozca? Brutaker, ¿qué te parece esta noticia? O sea, son los de Millennium. ¿Son los de Millennium? Eso se puede. O sea, tiene dos equipos en Chaño en serie. No. No. Es que eso es lo que me llama la atención. Y bueno, a mí me parece gracioso porque me imagino en plan como a un IEMERI por detrás. En plan, vamos chicos, vamos, vamos. Y puede ser gracioso. En plan, a mí me parece una cosa muy positiva que los clubes tradicionales se metan en los esports. Pero que no se metan en FIFA. Porque a mí, para meterte en FIFA... Para tener dos plazas. Pero es que no puedes tener dos plazas. A menos que en Challenger sea diferente. O al menos que la normativa vaya a cambiar. Porque es posible que la normativa vaya a cambiar de cara al año 2017. No se puede. No se puede. O que a lo mejor van a vender la plaza a otro postor. Porque yo qué sé. Eso te decía, Juster. Huma hay que recordar que en principio declararon un problema de solvencia. A lo mejor han comprado esa plaza muy barata y la pueden vender. La pueden revender más cara. LCS, Juster. LCS. Hombre, también es posible que a lo mejor eleven Millennium a la LCS. Y se queden con su plaza en la plaza de Human Challenger. Y quieren un Millennium Academy. A mí me parecería un grave error que un equipo como el Paris Saint Germain se quedara en la Challenger. 100%. Sinceramente. Pues saludos al Salke también. Ya, pero el Salke es que no puede comprar plaza superior. Claro, claro, claro. Pero sí que lo puede hacer el Millennium. Millennium sí que puede poner la pasta y comprar un equipo de LCS. Salke, al haber descendido, no puede comprar otra plaza de LCS. Ese es el tema. Si no, Salke lo haría. Se quita de problemas. Paris Saint Germain no entra. Tiene cero relación con el equipo. ¿Cómo? De ESPN. Webedia anunció que ha recibido la licencia para construir una paraguas. Ah, ¿cómo que Paris no entra? ¿Cómo que Paris Saint Germain no entra? Es decir, esta noticia dice... ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Sí. Ajá. Sí. Pero no es Paris Saint Germain. No lo entiendo, entonces. ¿Para qué le das la licencia a alguien para utilizar tu nombre? Pero, 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 pero vamos a ver, Webedia, ah, bueno, Webedia tiene derechos para utilizar lo de Paris Saint Germain como le dé la gana, pero eso no significa que tenga la plaza de Millennium. Bueno, supongo, menudo, menudo lío más raro. O sea, menudo lío más raro. Aquí lo comentan, pero el dueño a lo mejor son de dos empresas distintas, aunque sean de la misma persona. No, creo que eso es de hecho, no pueden tener relación. Vaya. Mira, mira, Fanatic, la que se lió por... Claro, claro, es que no pueden tener relación, ¿vale? Lo digo para que lo tengáis claro. No puede, una persona que sea propietaria de dos empresas no puede tener dos equipos diferentes. No está permitido por las reglas del ALCS. De hecho, dos personas de dos empresas distintas que formen parte de eso, de la ALCS, no puede haber relación entre ellas. Fijaos lo que pasó con Fanatic, fijaos lo que pasó con Renegades, o sea, que no está permitido. Tengamos eso en cuenta. O sea, que le dejan, le permiten utilizar el nombre, pero no es el oficial. Pues supongo que... Lee el final de la noticia. ¿Qué pone al final de la noticia, Control? Vale. Aquí. Paris Saint-Germain es el segundo club europeo de fútbol en entrar. El Paris Saint-Germain no será el dueño directo del equipo, sino que simplemente dará la licencia de poder usar su nombre. Pues supongo que habrá uno que será Paris Saint-Germain, en X condiciones, y otro que será de Paris Saint-Germain. Esto es un poco raro. Veremos a ver luego cómo se resuelve. Ahora Moro dice que puede ser como Alternate, que la plaza era de los jugadores, pero que usaban el nombre como sponsor y ya está. Bueno, así me parece muy raro esto, ¿eh? Vale. No tiene sentido. A mí me gusta... Es que eso, vamos a ver. Hay dos plazas relacionadas con un punto, que es el Paris Saint-Germain. Vamos a ver cuál se llama Paris Saint-Germain y cuál se llama Patata Frita. ¿Vale? Pero ahí hay una relación que me gustaría saber que a lo mejor Millennium y Webedia solo utiliza Paris Saint-Germain para hacer X acciones y Millennium se va a seguir llamando Millennium. Pero entonces me gustaría saber cuál es la relación entre ellos, porque siguen teniendo relación, ¿de acuerdo? Son vínculos que no sé si la LCS lo permite. Esa es mi duda principal, que no sé cómo se permitirá en Riot y me gustaría. Y tengo curiosidad por ver este tipo de interacción entre distintas empresas y el mundo de los esports. Tengo mucha curiosidad. Pero eso es como el Valencia, ¿no? Sí, Rodri. Solo que el Valencia, por ejemplo, no tiene... No ha comprado la plaza de... Lo que dice Rodri es que el Valencia, Valencia eSports, lo gestiona una gestoría, ¿vale? Que utiliza el nombre del Valencia y forman parte también del Valencia. Pero eso es como si de repente el Valencia compra la plaza de Dimegio. O la gestora de Valencia compra la plaza de Dimegio. Sería algo así. Ese es el tema. Ahí es donde están los flecos que a mí me gustaría arreglar. Vamos a pasar. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿O nos vamos ya a hablar un poquito de la acción benéfica de Riot? No vamos a la... ¿Pasamos? Venga. Riot va a hacer una acción benéfica que quizás os puede interesar. ¿Qué es lo que va a hacer? Tengo por ahí, enséñalo, Control, porque tengo mucha curiosidad. Impact Challenge, que tiene un logo bastante bonito. ¿Y en qué consiste? Pues es una acción... Acción benéfica en donde alguien al donar pues entra en el sorteo de... Bueno, si tú donas X, te llevas distintos premios. Te puedes llevar un icono de invocador, te puedes llevar una camiseta, te puedes llevar figuritas, todo. Mira, ahí lo tenéis, todo a medida que vayáis donando. Por 25 euros, un cofre misterioso. Por 60, un pin, si lo quieres, está bien. Por 75 dólares, un póster. Más abajo, por 100 dólares, una camiseta. Por 250, una... ¿Qué es eso? Lo de Annie Woodprint, una pasada. Hay un montón de premios que podéis ver allí. Y la cosa es que podéis donar, todo esto va a caridad. Pero además, entre todos los que donéis, se entra en un sorteo de 5 viajes al All Star de Barcelona. En plan VIP. Esto significa que te puedes ir a conocer a los jugadores que irán al All Star de Barcelona. Sobre el cual, por cierto, acabo de caer. No sabemos nada. Solo sabemos que es en Barcelona y creo que la semana antes de Gamergy. Motivo por el cual cambiaron... O la semana antes o la semana después. Creo que es la semana después. No me acuerdo. Da igual. Pero mira, aquí lo tenemos. Que podéis donar, eso va a caridad. Y que el ganador de esto se lleva un viaje al All Star de Barcelona con un amigo. Es decir, si os toca, pues os podéis ir a... Si sois, yo qué sé, si sois de Tarragona, pues a lo mejor no os renta. Pero como es un gesto bonito. Es un gesto para mí muy interesante dentro de los experimentos de Riot que está haciendo últimamente. No sé si ha hecho más cosas del estilo, pero me gusta la iniciativa. Piros, ¿qué piensas de la iniciativa? ¿Tú donarías? Eh... Sí. De hecho, seguramente algo pongas. All Star, luego Gamergy. Me parece algo muy buena idea por parte de Riot. Aparte de una forma de desviar toda la atención que tenía de críticas. Pero bueno, últimamente está haciendo las cosas bastante bien. Yo creo que con el tema de las replays, más esta acción benéfica. Y más que un evento como All Star va a dar mucho, mucho dinero. No sé, me parece muy buena iniciativa por parte de Riot. Más que nada porque luego tienen como iniciativas hacia empresas que van a desarrollar cosas, puede ser. Sí. En la noticia vienen como ciertos proyectos. Sí. Y es una forma de fomentar además lo que viene a ser el mundo de la investigación. Así que, bienvenido a Riot en estos campos. Señor Brutaker, ¿tú también crees que puede ser un motivo de esos? Un poquito de ocultar cosillas. De lavar su imagen. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que es un gesto bonito. Pero yo hubiera sacado también una skin y en plan lo que sacaran de esa skin para donar, molaría más. A mí me, yo me imagino, yo qué sé, una skin de... Soraka. Garen Cagané o algo de eso, ¿sabes? Muy liar. Para los stars de Barcelona. Se vende, chaval. Eso se vende que da gusto verlo. Aunque sea Garen, ¿no? Por favor, si hay alguien por aquí que sepa de esas... A ver, tú sabes, Brutaker, hazme un Garen Cagané. Vale. A ver si alguien me lo hace, ¿vale? Ojo a la skin que se viene. Que no ves, hay gente por aquí que dice, ¿qué críticas? Si no lo sabe la gente de aquí. Lo van a hacer por la gente de fuera. Yo no lo creo, no lo creo. Lavar dinero. Sí, Jersey. Van a utilizar ahora un acto benéfico tan público para lavar dinero. Están pensando en eso. Cuando además no pasa por sus manos. Sí, 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 sí. Sí, en la chapita pone eso. En la bandería... Esto es como el lavadero de coches de Breaking Bad, ¿sabes? Eso es, esa es. Pasamos a la IEM. A la IEM porque ya tenemos a los tres primeros invitados a la Intel Extreme Master de Katowice. Así es. Me voy a hacer una camiseta que ponga, yo he estado dos veces en Katowice y voy a por la tercera. Mira, eso lo sabe todo el mundo. Si alguien me quiere diseñar la camiseta, le regalo un cofre o algo, porque te juro que me la hago. Ya sabes, eso es así. Tu pancarta no se vio el año pasado, por cierto. ¿Qué pancarta? Si no llevo pancarta. La de... Ah, fuera de boleto la que se... Y se vio, pero muy poquito. O sea... Era un píxel. Claro, tú ampliabas muchísimo, pero muchísimo. Y estaba allí, pero estaba. Lo que pasa es que vosotros no lo sabéis, pero se podía ver. A ver, ¿cuáles son los equipos, los primeros tres clasificados para Katowice? Pues son los siguientes. Bueno, funcionaba de la siguiente manera, ¿de acuerdo? Juste, Heimer, Cagané, Confirmed. Pues también. A ver, por favor, quiero ver vuestros diseños de skin. Yo tengo mucha curiosidad, pero es verdad. Tengo mucha, mucha curiosidad. Yo sobreviví a Katowice, por favor. H2K, Juste. Se va a aprender diseño. Lo que sea, lo que estaba diciendo, que Juste, suelta la taza, que no te la van a quitar. La taza del león, por cierto. Por si alguien tiene alguna duda, es una taza de machotes. De muy machotes, ¿vale? Para tipos duros. Para vosotros, jugadores. Para vosotros, jugadores. Me hace mucha gracia la voz. Pues no, va a ser para los novelistas. ¿Te imaginas? PlayStation. Para vosotros, novelistas. Claro. Vale bien, yo me lo planteaba esto. Que Intel Stream Master. Los clasificados eran, los invitados eran los últimos que quedaran de cada una de las regiones. Es decir, si, por ejemplo, pasaba de grupos G2 y H2K, pues el que llegara más lejos era el que se clasificara. Si, por ejemplo, llevaba a G2 a semifinales, pero H2K no pasaba de cuartos, pues era G2 el equipo que se clasificaba. Al tener a Cloud9 y a H2K que han pasado de grupos, son los dos invitados. Con Albus Knox, lo mismo. Es el primero que se clasifica. Creo que Albus ocupa la plaza también de LMS y Albus es el primero que se clasifica. Al ser el primer equipo que ha pasado de playoffs, ha recibido la invitación por parte de Intel Stream Master, también son listos. Porque están al lado. ¿No contaban como europeos lo de Albus? Están al lado. No sé si sois por ser europeos, pero están al lado. Y en un autobús, un ratico, están cerca. En un autobús, en un ratico, están cerca de Katowice. ¿Y cuándo es el Open Qualifier de CS? Ni idea, cuando lo sepamos te lo comento. Por cierto, Control, ve buscando ya los suscriptores que tenemos que sortear un cofre. Control hace así, mira al cielo. Porque estamos todos los días sorteando cofres, pero es lo que hay. Y luego tenemos Cloud9, que es el último que queda de Norteamérica. Estos son los tres primeros clasificados a la Intel Stream Master de Katowice. Ya sabéis, el equipo coreano que llegue más lejos será el que se clasifique automáticamente. Luego tenemos el equipo chino, que es tres cuartos de lo mismo. Y luego tenemos dos clasificatorios. Dos campeonatos que serán Intel Stream Master de Auckland y la Intel Stream Master de... ¿Cómo se llama esto? ¿La que se hace en Corea? La de Yoinji. 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 Se llame como se llame, ¿vale? La de Yoinji. Y luego tenemos un último clasificatorio, que será entre distintos equipos, que será la última plaza. Es interesante porque normalmente como que había muchas menos oportunidades de las que me gustaría que hubiera. 12 de diciembre. ¿Qué es el 12 de diciembre? Me estás diciendo que Katowice es a la vez que... No, Katowice no, es verdad. Katowice en marzo, pero me refiero creo que G&G. Porque la de Oakland es del 19 al 20. Si no me falla la memoria, no control. Correcto. Y tal. Y ya está. Cloud9GBM, seguro. Y San José, San José lo van a cambiar por Oakland. San José ya no está, ahora es Oakland, ¿vale? Control, ¿lo tenemos ya todo? Control, por favor. Que no te pago para esto. Bueno, a ver. Que solo 800 personas, Control. Que solo 800 personas. Que no te... A ver, que tampoco te pago, ¿sabes? Pero para que nos entendamos. Jensen es la bomba. Sí. Como el Galaxy Note 7. Sí. Como el Galaxy Note 7. Suscriptor yo sé. Eh, suscriptor Surmanito. ¿Quién es Surmanito? Buen nombre, ¿eh? El suscriptor 114. ¿114? LOL. Nada, hay que soltar dos cofres. Control. Sí. Y con Twitch Prime. Que vosotros también os podéis suscribir gratis a Twitch Prime. ¿Cómo me puedo suscribir gratis a Twitch Prime? Vas a Amazon. Utilizas la cuenta, la prueba a Amazon Premium. Y luego vinculas tu cuenta de Amazon Premium a Twitch. Y haces, pum, me suscribo gratis. Luego tenéis un mes de prueba. Si no os gusta Amazon Premium, canceláis. Si os gusta, pues lo que tenéis que hacer es dejarlo. Porque además, por 20 euros al año, os podéis suscribir gratis a un stream. Es decir, por 20 euros al año os podéis suscribir a Espor Maníacos. Si os suscribís todo el año de otra manera, no cuesta 20. Cuesta, creo, tres veces más o así. Más de tres veces. Porque son 6 dólares, o sea que multiplicad por 12 meses. Sale bastante más barato. ¡Vamos ya! ¿Qué pasa, Surmanito? Surmanito. Sur Póqueda, Surmanito. Ya estamos. Aquí andamos, Sur. Aquí andamios. Muy buen foro. Aquí andamios. Claro, Surmanito lo tiene fácil porque tiene sus buenos 3.000 euros de sueldo como buen forocochero. Vamos a ver. ¿Resultados? 37. El 37 es... Osquita. Osquita, enhorabuena. Que te lo llevas para ti, para tu body. Y queda uno más. Venga. 25. Hoy es para los de toda la vida. T-Boss. Gracias. Me ha gustado porque hoy se han llevado los premios la gente de toda la vida. Y me toca. No me toca, Piros. Piros, llevas dos días suscrito, tío. ¿Cómo? Yo estuve mis cuatro meses. Lo que pasa es que me fui de vacaciones y no renové. Claro. Ahora la culpa es del cha-cha-cha. Juste, estás tan gordo que no cabes en la pantalla. A ver, no, no, no. Estoy gordo. Estoy tan gordo. Pero no es por eso por lo que no quedo en la pantalla. Es porque hay que encuadrar mejor. De hecho, yo este soy el 47. Tampoco soy de los viejos, ¿eh? Bueno, pero has aprovechado el rebufo, ¿sabes? Soy el sexto que me suscribí al canal. No eres el sexto. Eres el sexto de los primeros que quedan. Que eso es un veterano ya. O sea, ¿cuánto tiempo lleva que eso? No sé si lleva 11 o va a hacer los 12 meses ya. Es un veterano veterano. Que bórrame de la fila 26. 25 tiene rima. Sí, 25. Y muchos. Casi cae el 26. Juanma. Juanma que está ahí como atento a todo. No, a Juanma le ha tocado un teclado y dos cofres. Lo que pasa es que se hace el error siempre con Juanma. Porque tiene Nvidia dólares y no le hace falta. Porque le hace así y los genera. Ya está. ¿O para qué os pensáis que sirve una GTX 1080? ¿Para jugar en League of Legends? No. ¿Para hacer Nvidia dólares? Para generar un maravilloso mundo. Que, por cierto, esta noche estaré jugando la campaña en el canal de Nvidia. The Gears of War. No, The League of Legends, que no existe. Y ya está. Claro. Actualidad, control, por favor. No hay actualidad. Pero porque hoy no hay. Pues ya está, chavales. Es verdad. Es que tampoco hay actualidad hoy. Ya está. Pilos, ¿te lo has pasado bien? Sí, sí. Si no, no volvería. Bueno. Brutaker, ¿te lo has pasado bien? Sí, bueno, un poco cortado, pero bueno. ¿Has tenido miedo? No. El hombre que estaba aquí apuntándome se ha ido. Ya se ha ido, ya está. Estará viendo algún nuevo capítulo de Los Simpsons. Nosotros que nos vamos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Quiero que sepáis que sois lo más bello del mundo. Así que, ya sabéis. Pasadlo bien. Nos vemos esta noche. Podéis ver todo el día en NVIDIA. Nos podéis ver esta noche jugando a Guía Software. Lo que os apetezca. Aquí estamos. Sois guapísimos. Buenas noches. Arroba Brutaker. ¿Tu Twitter es Brutaker? Sí, arroba Brutaker barra baja. Arroba Brutaker barra baja. Arroba Piros de Legend. Arroba SP Control. Arroba Yes por Maníacos. Arroba Injustificado. Arroba Bultaco Tej. Arroba NVIDIA barra baja es. Arroba, ¿qué más cosas? Arroba Pixel Bar. Muchas cosas. Pásadlo bien. Nos vemos. Buenas noches. Salud. Buena suerte. Chao.